Hay vecinas trabajando todos los días para exigir mejores servicios para sus colonias. Hay activistas que trabajan para mejorar la atención de su gobierno. Hay mujeres que quieren caminar sin miedo por las calles y levantan la voz. Hay funcionarios públicos que entienden que el servicio público debe ser un honor. Queremos celebrar que estas personas existen, que trabajan, que proponen, que colaboran y que escuchan y decidieron poner manos a la obra para construir mejores municipios y comunidades. Reivindicando lo público desde lo local es el primer encuentro para celebrar aquellos proyectos, personas y movimientos que levantaron la mano para seguir trabajando por otra realidad que es posible. Asiste el próximo 6 y 7 de noviembre a la Casa Chihuahua a este encuentro que busca inspirar y conectar aquellos esfuerzos para construir un Chihuahua más equitativo, justo y en paz. Entra a reivindicando.org y regístrate a este encuentro organizado por la Sindicatura de Chihuahua, Gobierno del Estado y la Watch.